Hazme caso, ¿cuánto mejor será que no haya testigos en ocasión semejante? Lo haré de la manera que considero oportuno, María. ¿Se puede saber por qué discuten ustedes dos? No. No. Lo lamento, querida. ¿Estás seguro? María, agradezco tu ayuda, pero esto es cosa mía. Al fin. Ya me podía la impaciencia. ¿Todo en orden, Fernando? Sí, don Raimundo. Habrán de disculparme, pero me siento ajena a esta conversación. ¿Hay algo que debería saber? Ya lo creo que sí. Es usted la primera interesada. María Elena. Hay algo que quiero proponerte. Fernando. Mi amor. Delante de nuestra familia tengo el honor de pedirte que seas mi esposa. Que hagas de mí el hombre más dichoso del mundo. Que me respondas. Me aceptarás como esposo. Amén. 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 Gracias.